Estamos con muchas expectativas, esperando los anuncios de la nueva Ministra de Economía, Silvina Bataki, ya sabemos que definió el equipo económico que la va a acompañar en su gestión, pero bueno, Flor, hay algunas certezas y muchas incógnitas. Así es, sí, tal como decías, ahora todos los periodistas están ya en la sala del Ministerio de Economía donde se va a hacer la conferencia de prensa, la primera de la Ministra Batakis que asumió el lunes de la semana pasada, precisamente si bien está retrasada un par de minutos, seguramente sea antes de las 10, que es cuando abran los mercados, para que la Ministra pueda expresar una serie de medidas que puedan calmar un poco toda la tensión que hay. Ya tenemos la placa, siempre le contamos a la gente, nos gusta compartir eso, que hay distintos tipos de placas que cuando hay un anuncio oficial que se van mostrando en pantalla para que los editores de los canales de televisión, los productores puedan estar atentos a tener que cortar la transmisión y mandar una imagen acerca... Ahí está, mirá, mirá, cambió la placa, mirá, tenemos la imagen ya, compartámosla, ya vamos viendo y vemos a la Ministra. Sí, el dato político, ¿no? Acompañada a su lado, Daniel Scioli, el Ministro de Desarrollo Productivo, Julián Domínguez, el Ministro de Agricultura. Fabián Lápez, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar agradecerles que vinieron hoy acá a este microcine del Ministerio de Economía, temprano, bueno, nosotros estamos desde hace varias horas ya acá en el Ministerio, y en ese sentido también quería agradecerles a los pares que me acompañan hoy, a los ministros, a la Directora Ejecutiva de la AFIP, al Presidente del Banco Central, al Ministro Julián Domínguez, al Ministro Daniel Scioli y al Ministro Lámez. Con ellos y con otros miembros del Gabinete, la verdad que venimos trabajando intensamente toda la semana, y además agradecerle por supuesto a todas las empresas y las cámaras con las que nos estuvimos juntando también esta semana, incluido sábado y domingo, y en ese sentido, bueno, nosotros lo que estamos observando, en primer lugar, algo que todos conocemos, el mundo hoy está en desequilibrio, ese desequilibrio por supuesto afecta a Argentina, nosotros estamos inmersos, vivimos en un país globalizado, es un mundo muy distinto al mundo que tuvimos o que conocimos o que estudiamos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y hoy estamos viviendo una situación inédita de guerra, y eso nos afecta, nos afecta mucho, pero la verdad es que la matriz estructural de Argentina está intacta, lo hablábamos con los empresarios y por supuesto con el Ministro Daniel Scioli, esa matriz productiva nosotros queremos mantenerla, sostenerla, complejizarla, hacerla más productiva y generar puestos de trabajo en Argentina, queremos exportar más porque entendemos que en esa exportación lo que estamos haciendo es exportar trabajo argentino y esa es nuestra consigna, no un modelo especulativo. Para poder trabajar todos estos elementos necesitamos la fuerza y la voluntad política y la decisión y la gestión que cada uno de los ministros viene llevando en sus áreas de competencia y necesitamos dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas del Estado Nacional. Y en ese sentido, las medidas que hoy yo les quería compartir a todos ustedes tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal. Yo soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal, creo en la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica y de generación de puestos de trabajo. Nosotros en situaciones, por supuesto, extremas como pudieron ser la pandemia, entendemos también que el sector público tiene que utilizar los déficits como instrumento contracíclico en materia económica y es un instrumento de política económica. Y esto me parece que también es importante decirlo. Pero una vez pasadas esas situaciones de crisis extraordinarias, tenemos que retomar el sendero de equilibrio y las medidas que yo les quería compartir hoy en día tienen que ver con esa convergencia al equilibrio fiscal y, por supuesto, a la solvencia y al prestigio del sector público. En ese sentido, la primera medida que nosotros vamos a adoptar es que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias elevaciones va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Esto también es muy importante. Nosotros ya mantuvimos reuniones con las máximas autoridades, con Cristalina Giorgieva y también reuniones acá en Argentina con el representante del Fondo Monetario para nuestro país y entendemos que es un acuerdo que firmamos como Estado y que nosotros tenemos que cumplir. Dicho esto, sí, lo que nosotros también queremos insistir y queremos transmitir es que este acuerdo es la consecuencia de una llegada del Fondo Monetario Internacional a Argentina en un momento de máxima especulación de Argentina. Recordemos que en los cuatro años de gestión anterior se emitieron 100.000... ...hasta que se cortó el satélite a la Ministra de Economía dando algunas precisiones, las primeras, todavía no estaba anunciando... Ahí retomamos, a ver, podemos escucharlo. ...trancitar hacia la sostenibilidad. Y en ese sentido también estamos proponiendo y vamos a implementar a la brevedad la creación de un comité asesor de deuda que evalúe, analice y haga propuestas en materia de deuda soberana en pesos. Por otra parte, y para poder también cumplir y darle más eficiencia a cada una de las erogaciones que tenemos en el sector público, vamos a hacer una modificación en la ley de administración financiera en dos sentidos. La primera es que todos los organismos del sector público nacional tienen que estar contemplados en lo que es el manejo eficiente del presupuesto y de las erogaciones. Y en ese sentido vamos a utilizar el artículo 8 de la ley de administración financiera para poder incluir todos los efectivos que tienen cada uno de los distintos organismos dentro de la planificación de efectivo que tiene el Estado Nacional. Esto nos va a dar a lo largo del año por lo menos 600.000 millones de pesos, que es efectivamente lo que hoy ya cuentan todos esos organismos. Entonces vamos a hacer un sistema de cuentas únicas, básicamente, como sucede en la mayoría de las provincias argentinas. Además, ustedes saben que yo vengo de la experiencia de ser Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires, y la verdad que el sistema de cuenta única lo que hace es garantizar poder planificar la utilización eficiente de los recursos del Estado. Y eso es lo que estamos proponiendo con esta modificación del artículo 8. En ese sentido también vamos a hacer una modificación que tiene que ver con la administración del personal que tiene el sector público nacional y lo que estamos proponiendo es que esa implementación del congelamiento de personal que hoy tenemos vigente se amplíe a todos los organismos del Estado, no solamente a la administración centralizada. Por otra parte, entendemos que Argentina tiene que transitar un sendero de tasas de interés en un camino positivo. Nosotros vamos a respetar el cronograma de emisiones que tenemos previsto, que ya está fijado desde principio de año, y en ese sentido vamos a ir hacia un terreno de tasas positivas con los instrumentos del sector público nacional. A la vez también vamos a ofrecer otros tipos de instrumentos que le permitan a cada uno de quienes quieran invertir en el Estado puedan hacerlo salvaguardando de alguna forma los movimientos del tipo de cambio. respecto del tipo de cambio, como consideración simplemente decirle que nosotros entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio, entonces no vemos movimientos especulativos en ese sentido. También decirles que Argentina va a tener una cosecha, una exportación récord este año y eso es lo que está permitiendo sostener el gran incremento de precios que tuvo la energía a nivel mundial. Tenemos, uno puede observar en el mundo, muchas situaciones de cortes programados de energía, en Argentina eso no está sucediendo y con esa gran exportación que está logrando hacer todo nuestro sector productivo, estamos pudiendo sostener esta energía que necesita esta economía en crecimiento. Como todos ustedes saben, el año pasado Argentina logró recuperar, logró revertir la caída de la actividad económica que tuvimos en el periodo de pandemia, y hoy estamos en una tensión de divisas que tiene que ver con poder seguir sosteniendo la actividad productiva en Argentina para generar los puestos de trabajo de los que hablábamos antes. Tengo solamente tres medidas más para no aburrirlos, pero en materia energética yo les venía diciendo que venimos sosteniendo este aumento de lo que es la provisión de energía en Argentina y una buena noticia que sucedió hace un par de días que circunstancialmente me tocó encabezar, fue que se abrieron los sobres de la licitación del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner y eso nos permite ya tener una expectativa de crecimiento mucho más fuerte para Argentina y también, por supuesto, revertir importaciones. Y en materia energética, el día 15, o sea, este viernes, ya va a estar listo, abierto para toda la población la implementación de la instrucción que nos dio el Presidente a través del decreto 332 de este año, del año 2022, que tiene que ver con la segmentación de las tarifas para los distintos tipos de población. Esto se va a implementar tal cual lo estableció el decreto y que fue instrucción de nuestro Presidente. Por otra parte, también nosotros creemos que tenemos que conformar la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia y en ese sentido vamos a avanzar esta semana en su reglamentación para proponer el concurso de ese Tribunal de Defensa de la Competencia porque entendemos que no podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones. Venimos hablando también con cada uno de los grandes empresarios que ofrecen recursos y bienes en nuestro país y la verdad es que espero que la expectativa que pudimos generar en la confianza de esa reunión la podamos concretar a la brevedad. Por otra parte, y también en materia fiscal, para ser más eficiente también y más justo, porque es un acto de justicia hacia los contribuyentes de todos los argentinos, se va a migrar el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía. Y desde ahí vamos a trabajar una metodología que nos permita hacer comparable el valor de las evaluaciones inmobiliarias en todas las provincias, en todas las ciudades y que esto nos permita ser más justos con cada uno de los contribuyentes. Estas son las medidas que tenía para anunciarles hoy en día. Muchas gracias. Comenzamos con las preguntas que se hicieron por sorteo. Buenos días, Ministra, Ministro. Gonzalo Asís de Todo Noticias. Le quiero preguntar por dos temas. El primero es el punto de partida. No hay manual de ciencia política que no diga que una política pública o un conjunto de políticas públicas, no simplemente a partir de un diagnóstico. La primera pregunta concreta que le quiero hacer es si en el diagnóstico de estas propuestas que usted está haciendo, usted coincide con lo que el gobierno planteó días antes de su asunción de que el problema de la economía argentina es que crece mucho. ¿Usted cree que la Argentina hoy económicamente crece mucho? Eso por un lado. Y por el otro nos dijo que va a cumplir con las metas que se acordaron con el Fondo Monetario. En el brief publicado por el gobierno y por el fondo simultáneamente tras la firma del acuerdo, la Argentina se comprometió para este año a un índice inflacionario de 52 puntos y a determinado valor, determinada cantidad de acumulación de reservas, que el fondo claramente chequea cada tres meses, saber si se va a cumplir, porque la inflación claramente va a superar el 52% y la acumulación de reservas pareciera que no va a ser tal como se le prometió al Fondo Monetario. Si le puedo preguntar esas dos cosas, le agradezco. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, el punto de partida es una situación inédita. Estamos viviendo en un mundo en desequilibrio. Eso creo que es el punto de partida fundamental que condiciona al resto de las variables que tiene la economía argentina. Y esto no lo podemos descartar cuando nosotros planificamos qué medidas económicas vamos a tomar. Por supuesto que lo que yo mencioné, la economía argentina el año pasado tuvo una tasa de crecimiento que fue de las más grandes a nivel mundial. La matriz productiva que venimos todo el día y todos estos días monitoreando y siempre venimos conversando con todos los ministros, es una matriz productiva que no solamente está intacta, sino que está en la frontera del conocimiento, tanto en materia industrial como en materia agropecuaria. Y eso tiene que posicionarnos a nosotros para poder hacer todas las medidas, implementar todas las medidas necesarias que nos permitan seguir creciendo. Una economía que crece, por supuesto, genera tensiones en ese crecimiento. Como ustedes saben, cuando el Producto Bruto en Argentina crece un punto, aproximadamente las importaciones crecen tres puntos. Y esto es un dato de la historia. Entonces, esas tensiones, naturalmente, la economía argentina las va a tener y nosotros vamos a administrar esa tensión junto con el presidente del Banco Central, con el Ministro de Producción, con el Ministro de Agricultura, para que podamos planificar. Y eso es lo que hemos hablado con cada una de las empresas que tienen necesidades en ese sentido. Pero nuestro punto de partida es efectivamente una situación inédita. Es una guerra después de una pospandemia, después de la máxima cantidad de endeudamiento que tuvo un país a nivel mundial. Entonces, ese es nuestro punto de partida y nosotros queremos converger a ese equilibrio fiscal que vos también preguntabas. Por la inflación, decías. Perdón, perdón. Por la inflación. Las metas, nosotros tenemos previstas cumplirlas. Sí es cierto que el acuerdo se firmó en la situación previa de inflación mundial. Ustedes habrán visto los datos, pero hay países que triplicaron su inflación respecto de la inflación del año anterior. Algunos la cuadruplicaron y, por supuesto, eso genera una inflación extra en Argentina. Y eso, básicamente, es una cuestión metodológica. No es un corrimiento de la meta. Es una cuestión metodológica que ya estamos analizando con el Fondo Monetario Internacional. No se escucha acá. Retomando la pregunta de Eliana Rajemsky de la Agencia Reuters, quisiera preguntarle cuál es la estimación de inflación que tienen en ustedes, porque en el sector privado se habla ya de una inflación cercana al 80% durante todo el año. Y, en segundo lugar, preguntarle cuál es el próximo paso respecto a la deuda con el Club de París, porque desde el Club de París dijeron que quieren ver el compromiso de Argentina de cumplir efectivamente las metas con el Fondo Monetario. ¿Qué tiene pensado hacer respecto a eso? Sí, en particular, con el Club de París ya hemos retomado las negociaciones. La verdad que había prevista una reunión del exministro en París y, bueno, justo sucedió este cambio de gabinete. Así que, por supuesto, hicimos el aviso correspondiente a las autoridades del Club de París y ya estamos en contacto. La condición de que nosotros estemos dentro del acuerdo del Fondo Monetario Internacional siempre fue así, así que en ese sentido no va a haber ningún cambio. Y la expectativa de inflación la estamos trabajando directamente con los empresarios, con los comerciantes. Y tenemos que tener en cuenta esto que yo decía con anterioridad. Cuando la guerra se siga profundizando y la presión sobre los alimentos y sobre la energía siga avanzando, eso nos puede generar, por supuesto, una oportunidad que tiene que ver con la exportación de nuestros productos primarios, alimenticios, es algo que el mundo hoy está necesitando, pero también eso va a generar una presión inflacionaria. La verdad que sería muy poco profesional de mi parte que yo arriesgase hoy a decirte cuál es la proyección de inflación en esta situación inédita de desequilibrio mundial. Estamos en una situación totalmente distinta a una situación en donde uno podía hacer proyecciones inflacionarias. Sí, lo que tengo para decirte es que estamos trabajando todas las áreas de gobierno para poder tener a cada uno de los empresarios con esa planificación que decíamos antes para que puedan seguir produciendo, para que puedan seguir poniendo sus mercaderías en cada uno de los lugares y se puedan seguir asistiendo a las necesidades de la población. ¿Qué tal? Buen día. Mariano Wendner para Infobae. Me gustaría consultar a la Ministra puntualmente sobre el acuerdo con el FMI. Uno de los objetivos es acumular 5.800 millones de dólares en forma neta este año. Quería preguntarle bajo qué condiciones o con qué medidas el gobierno efectivamente puede cumplir esta meta. Y segundo, si tienen alguna medida en particular para combatir un poco lo que es la brecha cambiaria entre el dólar oficial y la cotización paralela. Gracias. Empiezo por la última, la brecha cambiaria. Nosotros lo que tenemos que ser conscientes cuando hablamos de brecha cambiaria es que el mercado paralelo son aproximadamente 3 millones de dólares por día y el mercado oficial son 1.000 millones de dólares por día. Entonces, cuando uno exagera esta situación de la brecha cambiaria, la verdad que lo que tiene que dimensionar es eso. Son solamente 3 millones de dólares por día contra 1.000 millones de dólares oficiales. Y además, toda la cadena de precios que uno va construyendo para que lleguen a las góndolas y a cada una de las tiendas y los distintos servicios que tenemos en Argentina, se construye con el dólar oficial. Recordemos que al inicio de la gestión anterior se había instalado mucho la idea de que no pasaba nada si se devaluaba y se llevaba a ese dólar blue porque se lo creía que era la referencia y eso generó un aumento del 50% de inflación en ese año, solamente por esa devaluación. Tengamos en cuenta que nosotros hoy nuestras importaciones de energía para que no se produzcan estos cortes energéticos, las estamos haciendo a dólar oficial. Y la energía es uno de los componentes más importantes de nuestra estructura productiva. Por eso es tan importante poder llevar gas a todo el país, porque es el costo de los costos. Teniendo la segunda reserva de gas natural más importante del mundo, en materia no convencional, que nosotros hoy no podamos llevarle energía a todas las provincias para que se liberen esas fuerzas productivas, la verdad es que sería no poder proyectar el futuro de nuestro país. Nosotros hoy necesitamos liberar todas las fuerzas productivas que tienen nuestras provincias. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando para que efectivamente ese tipo de cambio sea un tipo de cambio que sea competitivo para que las importaciones y las exportaciones estén vinculadas con nuestro sector productivo. Como decía antes, el tipo de cambio multilateral es un tipo de cambio con el cual nosotros nos sentimos cómodos en esa competitividad. Respecto del fondo monetario, ¿cuál era la meta que me preguntaste? La acumulación de reservas. Lo dije también anteriormente, nosotros estamos en récord de exportación, 90 mil millones de dólares. Circunstancialmente puede haber algún mes en donde efectivamente haya menos acumulación que en otro mes, pero tiene que ver básicamente con el ciclo económico que tiene nuestro país. Cuando efectivamente se produce la cosecha gruesa, cuando se produce la cosecha fina, cuando se hacen esas exportaciones, pero es circunstancial. Nosotros hoy tenemos un amesetamiento que estaba previsto y también tenemos, por supuesto, el tema de la importación de energía para no producir cortes. Pero entendemos que a partir de septiembre, esa meseta que estamos transitando hoy en día, la vamos a poder superar. Muy bien, última pregunta. Buenos días, Estefanía Pozo de Ámbito y de C5N. Tengo dos preguntas y una precisión por parte de la Ministra. Primero, el Fondo Monetario, ayer no, la semana pasada, cuando se enteró de su asunción, lo primero que dijo es que Argentina necesitaba llevar adelante acciones dolorosas para beneficiarse de esas acciones dolorosas. A esto se refería el fondo cuando usted ahora anuncia las cuotas presupuestarias mensuales, cuánto se piensa ahorrar en esas cuotas. Y en segundo lugar, precisiones sobre la deuda en pesos. Usted habló sobre un comité asesor de deuda en pesos. La pregunta es si puede precisar un poco más de eso y si está en duda el pago de la deuda en pesos, como se vino hablando en el mercado en las últimas semanas en base a rumores que circularon. Muchas gracias. Empiezo también por esta última pregunta. En primer lugar, de ninguna manera está en duda que nosotros vayamos a hacer el pago de que no podamos cumplir con nuestras obligaciones en materia en pesos. Esto lo descarto de cuajo y además también quiero resaltar que en esos rumores, en esos comentarios que se dan en el mercado, la verdad que hay una malicia muy fuerte en contra de un gobierno que fue electo por el voto popular. Y además tengamos en cuenta que hubo un gobierno que defaulteó su deuda en pesos. Nosotros no estamos dispuestos a hacer eso, pero no solamente no estamos dispuestos, sino que además tenemos todos los mecanismos necesarios para que eso no suceda. Y estamos comprometidos para que eso no suceda. Por eso para nosotros también es importante decir esto, estas medidas que yo decía hace un ratito, que tienen que ver con ir hacia un terreno de tasas de interés positiva y de nuevos instrumentos que posibiliten que la cartera de inversiones sea mayor y que tenga garantía en materia de rendimiento. Respecto de los calificativos que usa el Fondo Monetario Internacional, no voy a opinar, habría que preguntarle al Fondo Monetario por qué utiliza esos calificativos. Nosotros creemos en la solvencia del Estado. Y el Estado, yo siempre insisto con esto, y es algo que por ahí lo hablábamos mucho con Daniel Scioli cuando yo era su ministra, los Estados no están para ahorrar, que también es una palabra que vos utilizaste. Las necesidades que tiene la gente son muchas, muchas en todas partes del país. Recordemos que tenemos habitantes en muchas provincias, en muchas ciudades de Argentina, que no tienen grifos y no pueden tener una ducha normal como seguramente tenemos todos nosotros en los que estamos presentes hoy. Entonces, las necesidades de los argentinos son muchas. De eso somos conscientes todos. Entonces, el Estado no está para ahorrar, pero sí para ser solvente. Y en ese sentido es lo que yo manifestaba anteriormente. El déficit es un instrumento de política económica en situaciones inéditas como lo fue la pandemia. Recordemos que el Estado Nacional en pandemia pagó los sueldos del sector privado. Muchos de ustedes que están acá seguramente recibieron parte del pago de sus sueldos a través del sector público. Y eso es un Estado inteligente y sensible con las necesidades de la gente. Nosotros eso lo vamos a defender, pero necesitamos defender la solvencia del Estado. Y esto no tiene que ver con una imposición del Fondo Monetario Internacional. Cuando nosotros tenemos un Estado que logra equilibrar sus cuentas, que es solvente, eso nos da prestigio como Estado Nacional. El Estado Nacional también es un sector económico importante dentro de la economía. Y ese Estado tiene que tener el prestigio suficiente para poder avanzar con todas las medidas que necesita la gente. Y para eso necesitamos tener equilibrio fiscal. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la conferencia de prensa entonces de la Ministra de Economía, Silvina Batakis, con las consideraciones después de largas reuniones durante todo el fin de semana. A ver, Flor, ¿qué sacas en claro? Así es. Bueno, para resumir un poco las medidas, si les parece, y después las vamos desglosando, les puedo comentar que tienen que ver, por un lado, con una austeridad en lo que se refiere al gasto del público. Habló de erogaciones a la administración pública. Habló que para eso también tiene que haber una ley de administración financiera. Eso en cuanto entonces, decíamos, al gasto público. ¿Pero qué significa eso, haber traducido para el resto de los mortales? Porque son todos datos muy técnicos, muy de planilla, muy de Excel, pero en la vida diaria, ¿cómo se traduce? Sí, así es. Dijo, en cuanto a las erogaciones a los ministerios, lo que dijo es, no vamos a gastar más de lo que tenemos. Así, esas fueron las declaraciones. Pero después yo hablaba de austeridad también en el sector público, porque habló de congelar lo que tiene que ver con los ingresos a la administración pública. Era una medida que ya había sacado el exministro Nicolás Dujovne, pero que se extiende, estaba en la administración pública, y se extiende a todos los organismos del Estado. No más empleados públicos nuevos, digamos. Así es. Esa es concretamente la medida. Y no más utilizar la maquinita para cubrir esos gastos. Bueno, de eso no habló concretamente. Si no hay nuevas erogaciones para los ministerios, ¿de dónde salían las erogaciones? Sí, bueno, pero por eso, digamos, el dinero de fungible salía de, puede ser de, digamos, se puede haber destinado a eso como se puede haber destinado a otras cosas. Está bien, está bien. Pero sí, vos hablabas de la maquinita, o sea, de la emisión monetaria, efectivamente las metas que se establecieron con el FMI, que establece metas de emisión monetaria, se mantienen. Dijo, se ratifica el acuerdo con el FMI. Y era algo que había dudas. Sí podría haber cambios para la meta de inflación. Dijo, con el FMI hay una meta de inflación que, bueno, dijo, en este contexto de guerra internacional y todo, sería irresponsable que diera una nueva. Bien, dólar, mercados. Sí, habló del dólar precisamente. Y esta, me parece, una de las definiciones centrales. Digo, todas son importantes, pero sobre todo para el que está del otro lado. Dijo, no va a haber un salto en el tipo de cambio. Eso era lo que se especulaba mucho con esta brecha tan grande. Se decía, bueno, tal vez no haya una mega devaluación, pero haya un salto. No, lo descarto. Dijo que ella está conforme con este tipo de cambio. Y de hecho, dijo que, si bien obviamente la brecha no es buena para la economía, dijo, recuerden que la brecha, digamos, todos esos tipos de cambios financieros, paralelos, mueven muy pocos dólares versus el dólar oficial. De hecho, dijo que se sentía cómoda con la diferencia. Con el tipo de cambio. Claro, y me parece que otra vez volvemos al punto de vista técnico, minimizó de alguna manera, y está bien, porque es un economista, pero desde la política se ve distinto, minimizó el impacto que tiene el dólar paralelo, que si bien es un mercado de 3 millones de billetes estadounidenses por día, tiene un impacto en la economía real mucho mayor de lo que es sobre las mesas de dinero. Sí, de todos modos, es verdad que impacta, puede haber algún comerciante que prende la tele y por eso cambian los precios, pero de todos modos, si hoy hubiera una devaluación, la inflación se dispararía. Entonces, no están los precios acomodados al tipo de cambio paralelo. Puede haber algunos precios que sí, sí, pero los precios, como las importaciones se mueven al tipo de cambio oficial de 130 pesos, los precios en la mayoría de la economía se mueven a ese tipo de cambio. De hecho, sobre ese punto, lo que habló la Ministra Batakis es de especulación. Bueno, de hecho, el fin de semana el Presidente Alberto Fernández en Tucumán habló de sectores que estaban motorizando de alguna manera una devaluación, porque es cierto, cuando hablamos de devaluación sabemos que los más postergados, los más vulnerables, son los que atraviesan la peor parte. Lo charló conmigo en una entrevista que le hice yo y justamente hablaba de una combinación de diferentes sectores económicos, financieros, periodísticos. Los que históricamente motorizan este tipo de saldos de evaluatorios. Generando rumores y hasta temores de movimientos políticos y económicos. Sí, por eso. Había mucha expectativa de devaluación, sobre todo por la brecha cambiaria. Y ahí en ese punto también llamaba la atención la presencia del Ministro Julián Domínguez. ¿Por qué? Porque no se vienen liquidando las exportaciones agropecuarias. Eso también es un sector especulando a ver si va a haber una devaluación, no va a liquidar ahora, si después le va a subir el tipo de cambio. Bueno, si ya está esta definición política, económica, de que se va a mantener el tipo de cambio, yo supongo que la presencia ahí de Julián Domínguez debe haber sido también, en una reunión que seguramente haya estado previo a la conferencia, alguna medida como para atentar más al sector agropecuario para que liquide. Es cierto que en términos políticos el mensaje que da, al margen del contenido, la imagen, la foto de Silvina Batakis, a un lado Daniel Scioli, el Ministro de Desarrollo Productivo, del otro lado Julián Domínguez, el Ministro de Agricultura, pero también Mercedes Marcó del PON, la titular de la AFIP, que aparece además ratificada en el cargo después de tanto ruido que hubo sobre posibles cambios en el gabinete. El mismo Miguel Pese, el titular del Banco Central, que fue quien propone a Silvina Batakis como Ministra de Economía, y Matías Lamens, el Ministro de Turismo. De hecho, apenas vi a Lamens, dije, ¿qué iba a pasar con el turismo? Porque justamente recordamos las definiciones. Se suspendió el previaje, dijiste vos. No, a lo que pensé, se va a venir algún dólar distinto para el turismo. De hecho, tengo un audio de gente del Ministerio de Turismo, que bueno, ahora no lo puedo escuchar, porque estamos al aire, porque le pregunté, ¿qué hacía Lamens ahí? Bueno, Lamens, el programa previaje, fue destacado por Cristina Fernández de Kirchner en el calafate, el viernes, en el acto, como una de las medidas que, bueno, lo que hacen es generar el consumo y el desarrollo de zonas del país. De hecho... Vos la mencionaste. Desde lo político, no había ningún funcionario cercano a Cristina, ahí en la mesa, ¿o sí? Bueno, no había ningún funcionario directamente vinculado a Cristina Fernández de Kirchner. De todas maneras, me parece que todas estas medidas, por el momento de diálogo reactivado entre el presidente y la vicepresidenta, deben haber sido todas consensuadas. Bueno, es que hay que ponerlo en ese contexto, ¿no, Flor? Bueno, una de sus primeras frases fue necesitamos fuerza y voluntad política. Fue una de las primeras frases de la conferencia. Sumo dos últimas medidas relacionadas al bolsillo para el que está del otro lado. Una tiene que ver con la famosa segmentación de las tarifas. Exacto. Que dijo que efectivamente se va a poner en práctica a partir del 15 de julio. Que alguien me ayude cuando es 15 de julio. Ya pronto. El sábado. Hoy es 11. Bueno, a fin de esta semana. Viernes, sábado. Ya va a estar entonces la segmentación. ¿Cuál segmentación? De tanto que hablamos en estos días. No mencionó en ningún momento al ministro Guzmán. Pero es la segmentación a lo Guzmán. Es la que dejó Martín Guzmán. Salió un decreto. Digamos, esto tiene todo un proceso legal. No es que uno decidió y ya está. Hubo un decreto. Ella lo mencionó. Dijo, es la decisión del presidente Alberto Fernández. Por eso dijo, en ningún momento habló de Guzmán. Pero va a salir esa segmentación que quería el exministro y que por el contrario no quería la Secretaría de Energía actual. La misma que estaba con Guzmán, la misma que siguió actualmente. Así que efectivamente... Forma parte de una negociación eso. Forma parte de una negociación y también habla de hasta qué punto había diferencias políticas pero también personales, ¿no? También en algún sentido... Algún punto de presión para generar... Sí, o con falta de confianza con el anterior ministro. Así que, ¿cómo va a ser esta segmentación? ¿Cómo va a ser a lo Guzmán? Va a ser por capacidad económica. Va a haber un registro donde la gente se va a tener que anotar y según tu capacidad económica, es decir, tus ingresos, vas a recibir o no recibir el subsidio. ¿Y cómo lo demostrás eso? Y bueno, ahí va a haber un formulario, seguramente te pregunten cuáles son tus ingresos, si querés recibir el subsidio, posiblemente... Habrá que ver porque todavía recordemos que todo esto que pasaba con Guzmán también pasaba porque no podíamos acceder al formulario. Claro, pero ¿cómo se había definido en la práctica cómo se iba a implementar? Porque digo, con los niveles de evasión que hay en la República Argentina. Y bueno, efectivamente, podrás decirle al gobierno, a la Secretaría de Energía en este caso, que no tenés las posibilidades, habrá alguna forma de demostrarlo. Porque eso es lo que pasa, Flor, va a terminar pagando el aumento de tarifas los que vienen pagando siempre los impuestos. Y aquellos que evaden van a seguir evadiendo también hasta sus propias posibilidades del pago de un servicio que debería... El que puede pagarlo lo tiene que pagar. Sí, también es cierto que es necesario segmentar las tarifas, ¿no? Porque los subsidios, digo, es una discusión que se viene dando y que termina... Pero que lo paguen todos los que tienen que pagar. Bueno, claro. Sí, por eso dijo, la ministra habló por tipos de población tal cual lo dice el decreto. Es decir, mañana lo que podríamos hacer en el noticiero es volver a ese decreto que decía en cuanto a la capacidad económica, el viernes también cuando esté lista la web podemos entrar también acá en el programa y analizarla para que la gente sepa porque todos se van a tener que anotar, todos los que quieran recibir el subsidio. Por más que digas yo hoy estoy desempleado, es obvio que merezco el subsidio, no importa, tenés que anotar igual. Bien, va a ser al revés que el que se implementó en su momento en donde uno en realidad se inscribía si quería seguir recibiéndolo. Claro, es decir, para recibir el subsidio te vas a tener que anotar, por más que pienses que efectivamente tu situación económica es mala, bueno, vas a tener que anotarte. A excepción que tengas por ejemplo asignación universal por hijo o que estés recibiendo algún plan. Los únicos que no se van a tener que anotar son los que tienen tarifa social, aquellos se las van a mantener. Ahora, del otro lado, si vos no te anotás en ese registro que va a estar vigente desde el viernes te van a retirar el subsidio. Bueno, tenemos un termómetro me parece, ¿no? Acerca del termómetro de bienvenida a la ministra porque es su primera aparición pública formal, oficial, dando sus impresiones acerca de lo que quiere imprimir la economía argentina y dentro de 20 minutos se abren los mercados. Claro. Ahí vamos a tener la dimensión de cuánto los mercados, que es una mirada muy sesgada y segmentada y ideologizada sobre todo el bolsillo propio. ¿Qué opina de todo esto que ha presentado la ministra? Bueno, ahí nos enteraremos qué es lo que opinan los mercados. Bueno, los mercados que tienen, cuando hablamos de los mercados hablamos como si fueran una persona, ¿no? ¿Qué opinan los mercados? Es una telequia, ¿no? Sí, también son operadores los mercados. Pero es cierto que ayer, por ejemplo, hablaba con un economista que a veces se dice hay que hablarle a la gente, no a los mercados. Sí, pero los mercados votan todos los días. Digo, cuando vemos que sube el dólar y que no se caen los bonos, digamos, eso es el mercado. Votan y deciden por nosotros, además. Entonces sí hay que hablarle a los mercados, son una parte fundamental de la economía. Sí, también hay que ver si los mercados no tienen algo que ver con, bueno, todo el cimbronazo que hubo con el dólar la semana pasada. Obviamente, sí. Le hablamos a los mercados sabiendo de qué viven los mercados. Si sube el dólar es porque aumentó la demanda y se redujo la oferta. Digo, esto es básico. Así que, lo cierto es que... El mismo mercado es el que hace correr los rumores de corridas bancarias. Es el mismo mercado que no solamente opera en la bolsa, opera en la city, opera también en los medios. Sí. Y opera y ejerce una influencia sobre el estado de ánimo de la gente que es la que después genera como si fuera una situación anticíclica lo que se temía que podía llegar a suceder. ¿Crees, Flor, que esto calma los mercados? Que es lo que todos nos preguntamos. Sí, la gran pregunta a 18 minutos de las 10 de la mañana. ¿Cuál es? Yo lo que pienso es que las palabras en sí mismas no van a calmar los mercados. Digamos, que ahora abre a las 10 y se produce una caída brusca. Digo, nadie es un gurú, uno puede estudiar todas las carreras y por ahí me puedo equivocar. Yo lo que pienso es que estas medidas, esto que dice Batakis, de la boca para afuera, se cumplan la práctica. Si eso se cumple durante algunas semanas, meses, eso es lo que puede, las acciones son también las que me dan mercado. Está bien, pero la promesa sobre aquietar el gasto público es un viejo reclamo que viene haciendo, bueno, no solamente el mercado, sino la derecha en la República Argentina que ve al gasto, ve al gasto público como un gasto y no como una inversión o un servicio. Sí, pero Martín Guzmán era el primero en hablar en equilibrio fiscal y si uno ve lo que pasó en el primer semestre del año, los gastos aumentaron muy por encima de la recaudación, 20% por encima de la recaudación. Entonces, una cosa es lo que uno puede llegar a decir, Martín Guzmán decía, el equilibrio fiscal no es de derecha ni de izquierda, puede decir lo que quieras, pero si después en la práctica el mercado o los grandes operadores financieros ven que no estás cumpliendo con nada o que no tienes respaldo político para hacer nada y bueno, todo eso porque hay un monstruo de 200.000 cabezas que es la inflación, ¿no? Sí, claro, me quedo con esto del respaldo político antes de ir a la pausa porque insisto, es un dato importante tener en cuenta cómo aparece la ministra de Economía empoderada, digo, por quienes la acompañaban en este contexto, pero haciendo un raconto hacia lo que pasó hacia atrás, ayer esta reunión de más de dos horas en Olivos con el presidente Alberto Fernández definiendo las medidas, el sábado definiendo el equipo que la va a acompañar, el equipo económico y antes recordemos la charla telefónica con la vicepresidenta de la Nación con Cristina Fernández de Kirchner. Es que todas las patas interesadas en todo esto tienen que estar unidas para intentar mejorar la situación económica porque si hasta si lo querés mirar desde un punto de vista de aspiración política ya sea Cristina que quiera volver a ser presidenta ya sea Massa que quiera tener su oportunidad como candidata a presidente ya sea Alberto que quiera su reelección o el cocior igual que sea tienen que mejorar los números de la economía porque si no va a ser muy difícil para cualquiera. ser competitivos en lo electoral el año próximo. Y sumo dos cortitas sobre algunas medidas que no mencionamos una también relacionadas al bolsillo revalúo inmobiliario recordemos que el que tiene una propiedad habló de que se va a avanzar con este revalúo inmobiliario sabemos que las propiedades el valor fiscal está muy lejos del valor de mercado dijo que esto dijo que esto va a pasar al ministerio de economía si alguien conoce de revalúo inmobiliario es la ministra Batakis que estaba en el ministerio del interior y conoce lo que pasa en las provincias y por último con respecto a los precios habló de defensa de la competencia que es un organismo es del estado pero depende de la secretaría del comercio interior y dijo que ahí lo que va a hacer es darle como mayor potencia a ese organismo para evitar abusos de precios eso es lo que dijo que pasó la semana pasada abusos de precios y posición dominante así es justamente en defensa de la competencia es que la competencia funcione justamente bien dos temas que quedaron afuera que muchos sospechaban que quizás se podía llegar a tocar pero puede ser que hay tantos problemas en la Argentina que no se puede tocar todos juntos en un mismo momento en un mismo día en el mismo horario en el mismo ámbito pero son temas muy graves y muy urgentes y que se están esperando respuestas que son económicas y que son políticas primer tema alquileres están en Cámara de Diputados alquileres temón preocupación general créditos uva sin solución también trampa mortal todos estos temas se esperaba que la ministra dé alguna precisión bueno quizás en la semana haya algún dato más pero son temas que no se trataron en el día de hoy es que lo cierto es que son dos temas que los tiene que resolver el Congreso de la Nación digamos no puede salir desde el Ministerio de Economía que se están discutiendo además se están discutiendo pero hay una visión política que surge también desde el Ministerio de Economía como para poder manejarlo y recordemos que cuando hablamos de hipotecarios uva es un universo de 100.000 personas es decir obviamente que hay que atender a cualquier nicho de personas pero acá estamos hablando de que una inflación por ejemplo impacta en 45 millones entonces digamos seguramente son 100.000 familias sí, sí, obviamente son 100.000 familias sí, obviamente pero también hay 40% de pobreza son distintas prioridades y las medidas macro presentó la Ministra y bueno en todo caso hay cuestiones que claro que se va a tirar en el Congreso hay muchos temas para discutir digo hay sectores del kirchnerismo dentro del espacio oficialista que están reclamando el salario universal bueno si no hubo mención es verdad no hubo mención al salario universal pero por la pero se puede interpretar si hablamos de no va a haber más nombramientos en el Estado para que ya se manifestó ella sobre el salario universal exacto ya lo hizo y Cerruti también meterlo meterlo en una cuestión más formal era un tema medio delicado pero podría haber aparecido en las preguntas claro es verdad bueno tenemos que hacer una pausa ¿te parece? sí, me parece nos ordenamos un poquito y volvemos enseguida